Una cueva de amor Por favor, por favor, dame un beso y graso Que de las niñas del amor es la mayor a ser Por favor, por favor, dame un beso y graso Que de las niñas del amor es la mayor a ser Por favor, por favor, dame un beso y graso Que de las niñas del amor es la mayor a ser Por favor, por favor, dame un beso y graso Próbalo, 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 próbalo que quieres salir, solo a ti, solo a ti, si mi esposa ha de ser, tu mujer, tu mujer, que te te hago a mí, de mis brazos así, qué placer, qué placer, qué placer. No tienes que ir, solo a ti, 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 sillas y coñeros así, qué placer, qué placer, qué placer, qué placer, qué placer. Que de las dichas del amor es tan mayor a ser. Gracias.